Me llamo Alejandro Castillo, estudié Sociología acá mismo en esta misma universidad y acabo de terminar en el Magistro. Básicamente a mí me interesa, siempre me interesó el fenómeno de la explotación. Hago un estudio de caso de una multinacional super exitosa chilena que lidera cadenas globales de valor. Pero para entender el fenómeno de la explotación en el trabajo es necesario entender el fenómeno del control. Porque es el control lo que garantiza perpetuar o maximizar los procesos de valorización del capital. Yo me pregunto cómo desde la estructura de la compañía controlan la fuerza laboral para abaratar costos. Cuáles son las repercusiones que tiene esta organización del control en las identidades laborales, en las posibilidades, por ejemplo, de organizarse colectivamente. Cómo se responde a esta organización del control, cómo se responde a esta gestión desde el mundo del trabajo. En relación al estallido de la revuelta, el trabajo sigue teniendo un lugar central. Solo porque cualquier diagnóstico de las desigualdades sociales existentes en Chile tiene que partir en el lugar de trabajo. Las diferencias no solo de salario, sino también de tratos, de aplicación de normas. Y se llama la organización del control y las respuestas de los trabajadores a lo largo de la cadena de valor de la industria del PIB. Estudio de caso de una multinación. Un título quizás no voy a reactivar, un poco largo, así que es muy técnico. Ha permitido generar mayores grados de articulación entre actores del trabajo. No solo sindicales, el llamado a huelga general o las sucesivas paralizaciones han tenido un impacto sin duda significativo también para entender la revuelta. Y que sin duda han sido un elemento de presión fundamental para la casa monetaria. Los costos económicos de la manifestación. Y todo eso te lleva al trabajo. Para cualquier pega, digamos, esa dosis de imaginación sociológica más teórica, más conectada con lo teórico, es súper útil aunque uno no pueda pensar inmediatamente los beneficios a corto plazo. Te ayuda mucho a pensar problemas, a resolver problemas y a reflexionar críticamente. Cada vez más valorado probablemente en el mundo profesional también, o sea, sobre todo en el contexto del estallido, va a haber una revitalización muy importante de todo lo que es el estudio crítico, entender las cosas de otra manera. Y para eso necesitáis no solo transmisión de saberes técnicos, sino que herramientas de análisis crítico, un poco de esas líneas de estudio y eso involucra distintas aristas, por supuesto. ¡Gracias!